hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a un sapo bastante horripilante que nada más y nada menos que el sapo deku y ahora ya hemos dado paso al agua ya estamos en él ya nos encontramos con los quises y estamos en la parte donde veamos el vídeo y aquí en esas plataformas no se mueven ni nada por el estilo pero preguntaré cómo es que puedo pasar por ahí sin caerme vamos a apuntar hacia ese a esa diana claro si la si la palanca deja de enloquecerse y ahora uy oye el cofre link uy oye no te caigas uy se cayó vaya fail vamos subiendo apuntando listo fuego y bajamos lentamente lentamente hay un quise molestándome uy se quise vamos a a tirarle flechas al quise y plus a ver si se atreven a meterse conmigo bueno no hay quise interponiéndose en mi camino pero la torpeza la torpeza tiene un precio grande demasiado lejos no no estaba tan lejos solamente tenía el ángulo mal apuntado ahora al fin podré ir por este cofre sin caerme espero una bomba perfecto ahora vamos por acá no se puede por acá sería un regreso aquí demasiado lejos lot vamos a ver el 7 link lotería vamos a subirnos por acá hasta esta plataforma para volver a utilizar gancho la zarpa más bien yo le digo gancho porque me recuerda al gancho lanzable del terreno Zelda Okinaftime y Majora's Mask creo que debía haber subido más arriba creo que debía haber subido más arriba este quise quiere que lo elimine si deseo concedido problemas de la palanca que se puede solucionar ahora ya ya sabemos de memoria donde apuntar para subir pero sin caernos link vámonos y por cierto se preguntará notarán algunos cambios en Alayau verán como ahora a partir de ahora voy a grabar sin sonido digo sin no sin sonido sin video de cámara sin cámara más bien entonces solamente se escuchará mi voz y y una parte del sonido del juego no sé vaya no sé parece torpeza necesitaré corazones sí o sí bueno podría ir por una poción pero bueno jeje yo prefiero los jarrones corazones gratis y toda la pesca por ahora las pociones las tengo de adorno por poco metido de no ser por la zarpa parece no tener sentido porque pero así son las cosas ahora nos agarramos acá subimos para asegurar nos vamos hacia esta plataforma y aquí hay unos enganajes estáticos y al fin llegué vaya lucha que que hubo no creen y ahora vamos a ir por la puerta hay un chubicho uy ups y ups uy esto me dio doler y toma toma y bueno ya acabamos con ese chubicho tenemos flechas de sobra ahora vamos a combinar las bombas acuáticas y disparar lo más rápido que pueda ya está ya hay una plataforma aquí no hay nada así que guardamos las flechas antes de que se me exploten en la cara antes de que me exploten en la cara subimos link agárrate eso es hombre tenemos que mirar antes de tirarnos no hay moras en la costa ahora sí hola texas me extrañaban toma bueno tal vez me traen me oyeron de mi por sus primos y sus hermanos a quien derroté jejeje primos o hermanos nos enganchamos acá y vamos a la puerta esto resultará familiar supongo toma toma y toma desaparece la burbuja y vamos apuntando desde lejos entre más lejos mejor así no se acercará la burbuja y no se volverá a meter ahí y la burbuja desaparece todas las flechas que vaya desperdicio de flechas al quitar la bomba pero bueno no lo pensé mucho mira aquí no se puede pasar por aquí no hay nada donde engancharme y por aquí sí y nos vamos ahora sí a bajar y ahora nos subimos quién sabe por qué habrá agua por ahí pero bueno dejemos esto de lado y subamos estamos de vuelta en un segundo tobogán viva los toboganes sí señor hoy bueno toma le dimos con una con su coraza y plas acabamos ya no necesito hacer ese tajo trasero que mucho trabajo me está costando necesito acercarme más me está dije acercarse no necesito acercarme más 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 esta palanca va donde se le venga en gana al fin toma y nos enganchamos vamos aquí hay un bichejo de esos los yermosaurios o algo por el estilo y plas acabamos con él con él seguimos y apuntemos y fuego fuego a discreción y ahora toma toma y toma acabamos con ese bichejo guardamos la espada aquí hay otro yermosaurio o como como o como se llame uy me envisió pero esto requiere una venganza toma una puñalada pero nos recibimos una embecilia de ese bicho y una puñalada de mi parte wow un cofre vamos a ver que hay que hay que hay una bomba submarina compensa la bomba que gaste mucho antes vamos a ver si podemos acceder o no uy pero que necesito acercarme más pero que antes me parezco como si vea ciego puedes apuntar de una vez ahora si ahora si nos movemos pero claro no está abierta la zarpa así uy no nos acercamos más uy subimos a la escalera a ver antes antes brilló pero otra vez no no parece que no no creo que haya nada bueno aquí menos por ese por esta barandar por esa cosa que se interpone en mi camino y apuntemos otra vez a salar con ese blanco nos acercamos uy no entiendo por qué no no le di o es problemas de la palanca o cuál es la cuestión class activamos el agua abrimos el interruptor le jalamos la cadena a ver vamos link apunte no no le ha dado la gana de apuntar al fin casi que no está tardando años en apuntar una brújula perfecto valió la pena y nos tiramos nos vamos al tobogán hurra no podemos saltar ahí pero bueno llegamos sano y salvo hay que hay pirañas que me van a molestar a fastidiar y tenemos hemos abierto la compuerta que da paso del agua y subimos y ahora si utilizamos la zarpa para engancharme aunque pude haberme enganchado más adelante pero bueno no importa lo que más importa es que abrí el paso del agua aquí hay una cierta cantidad de cofres y cosas por el estilo bueno un boomerang las botas de hierro y tenemos la zarpa ahora si uy bueno no no le podemos dar no es como esa la la almeja de teledeon se da ocarina of time y uy no entiendo ah oye ah nos estamos se nos está acercando y uy vaya daño uy me acabo de dar cuenta que la espada si funciona en el bajo el agua en ese juego no como en teledeon el cual hacía inútil la espada no sé por qué plaf una rupia y un corazón nos curamos ahora apuntamos y plaf listo ahora vamos por ese cofre a ver qué hay serán veinte rupias ni más ni menos nos vamos a subir por ahí uy estoy tope perdido y llegamos hay una puerta por ahí pero estoy explorando nos vamos y la verdad ya no son unos engranajes estáticos ni plataformas estáticas son esos engranajes ahora se mueven pero y este coso y ese lizar fuego lo que sea toma golpe de gracia y el movimiento chulo de la espada hurra viva el movimiento chulo de la espada ahora vamos a apuntar a este coso para así poder ir por el cofre que hay aunque sean rupias o cualquier vaina oye podría hacerte quieto un platico y y luego esperar a que apunte al blanco ese y y al fin engancharme gracias que tal vez se me descontroló el control la palanca esperemos que parte de esperar no entendiste link mientras estoy apuntando me voy a despedir vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta cajos si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a mati309 detallitos de carol de gamer jadobi matsuyungamer garby7na carla velásquez stevenito oscar lagos y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes todos sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.